No quiero mucho esta canción, la canta conmigo Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue De pronto, no volví pasajera si llegaste por mí Te fuiste, llegaste con los momentos que en tu lado veo Vesiste solo, quisiste divertirte conmigo un rato Luego, no la disilusión luchaste al lado Porque he acercado a mí Que soy muy orgullosa de tener mi frente gente Lo nombraba cada rato como si fuera la reina Y en tu pista figuraba mi nombre de tricadera Yo que me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo perdía de no ser tan alegre Si no, no me encontraba en que nace a la rima o caigo Gracias por el lugar, por si no, por hacer el mar Yo sabía que el resultado, si no se me dio No volveré a morar, que voy a morir Buscaré un lugar y en lejos donde te jugar No se alejar, no se esperas, sin ti que te de regreso Muchas gracias por gritarme nada, que nos veremos de nuevo Muchas gracias por gritarme nada, que nos veremos de nuevo Eso es mi gente bonita Gracias a ustedes cuando estamos aquí con nosotros todos Con esas emociones juntas Canciones, sentimientos, enredos emocionales Con nuestros compañeros y compañeros confidenciales En el canto de tus ojos fue el que me enloqueció enseguida Fue tu risa mal fingida la que me anubre el camino Que si no, no se le calló, que no se lo ve, caído duro Así quedó el destino de un hombre sin sentido Y no vuelve cuando Comenzaba escaparse de un mundo de mí Que por eso no era Que me elegí para acabarte contigo Y no se lo ve, caído de un hombre sin sentido Bueno, sé que en mi camino se merece y se ha de antes El mundo va a dar la vuelta que algún miedo bró Y el trono quise que haya poderes Si mi suerte está de a fondo, pero No guardaré rencor si mi alma no es de piedra Solo que Dios vencita lo que el destino te espera Porque, ya muy feliz, porque, aunque tengo todo lo que va a hacer Volvemos a cantar, cantamos de nuevo, dice Gracias por jugar con tu corazón Por hacerle la cura Yo sabía que me he escuchado Y va a ser el mismo Y no volveré a orarte Segué al lado de mi pecho Buscaré un lugar Y lejos Donde voy a cubriar Ya se alejaron Mis esperanzas Sin ti que te dejo en mi corazón Oña Gracia, por brindarle nada Que nos veremos de nuevo Oña Gracia, por brindarle nada Que nos veremos de nuevo Oña Gracia, por brindarle nada Y leza mamito arriba Sus sombreritos arriba Se puñó arriba El alma de arriba Lo que ustedes miran Y conle gracias a Dios por todo Oña Gracia, por brindarle nada Y los bolsos Oña Gracia, por brindarle nada Las toallas, las camisas Todo lo que si me piden Alegría Alegria Alegria Porque yo sabía Que estaban a todos De mi compañero Romualdo Y asociados Ya me dijeron que hasta aquí Que el resultado Iba a ser el mismo